¡Vamos, jefe! ¡Ah, hola! ¡Qué alegría verte! Dile hola a Bebé. Hola. Hoy Bebé quiere tocar música. ¿Le ayudarás a Bebé? ¡Fantástico! Así podremos tocar música todos juntos. Vamos a ver si Bebé sabe tocar el tambor. ¡Oh, oh! ¡Bebé necesita tu ayuda! ¿Tú sabes tocar el tambor? Enséñale a Bebé cómo se toca el tambor. ¡Muy bien! ¡Has tocado el tambor! ¡Bien! ¡Has enseñado a Bebé la forma de tocar el tambor! ¡Gracias! Ya casi estamos listos para tocar música todos juntos. ¿Tú sabes qué instrumento musical es este? Díselo a Bebé. ¡Muy bien! ¡Es una guitarra! ¡Es Mariposa! Mariposa sabe tocar la guitarra. Yo tocaré el piano. Bebé tocará el tambor. Pero también necesitamos tu ayuda. ¿Sabes cantar Brilla, Brilla, Estrellita? ¿Sí sabes? ¡Fabuloso! Pues vamos a cantar. Tu estrellita, ¿dónde está? Ahora por el cielo va. En lo alto sobre el mar. Un diamante desbrillar. Tu estrellita, ¿dónde está? Ahora por el cielo va. ¡Caramba! ¡Qué bien cantas! ¡Cómo me alegro de que hayas podido venir hoy a ver a Bebé! ¡Ha sido de gran ayuda! ¡Dile adiós a Bebé! ¡Adiós! ¡Adiós! Y gracias por acompañarnos. ¿Qué haría Bebé sin ti? ¡Adiós! ¡Adiós!